¿Qué tal? Bienvenido a un nuevo video de Jurídicamente. En esta ocasión vamos a ver un tema práctico que sucede en la mayoría de procedimientos y que conocerlo puede prevenirte que tu proceso culmine sin obtener un resultado. En este video te voy a explicar sobre la caducidad, sus efectos, cómo prevenirla o cómo invocarla cuando te sea benéfica. Así que, comenzamos. Primero que nada, ¿qué es la caducidad? Pues bien, en términos amplios es la extinción de un derecho, facultad, instancia o recurso. Lo que abordaremos en este video de forma concreta es la caducidad de la instancia, que consiste en la extinción del proceso como consecuencia de la inactividad procesal de las partes. Como la definición que acabamos de ver, la caducidad implica la extinción del proceso, lo que conduce a que el juzgador no resuelve lo que conocemos como el fondo del asunto, es decir, sin entrar al estudio del proceso en sus pretensiones o defensas. El proceso se da por concluido, lo que conlleva como consecuencia que el estado de las cosas vuelva a como estaba antes de haberse iniciado el proceso. Es decir, una vez decretada la caducidad de un procedimiento, es como si nunca se hubiera iniciado, y como consecuencia también, las providencias que se pudieron haber decretado durante dicho proceso, se levantan, como por ejemplo, en materia mercantil, en un juicio ejecutivo mercantil, cuando se realiza el emplazamiento y el embargo, si posteriormente se decreta la caducidad, el embargo que se pudiera haber realizado quedará sin efectos. Ahora bien, no todos los procesos contemplan la caducidad de las instancias, como por ejemplo, en materia penal, en la que la caducidad de la instancia no se encuentra como tal en el Código Nacional de Procedimientos Penales, e incluso, materias en las que sí se determina, pero que por criterios de la Corte es complicado que se otorgue, como lo es en los juicios sucesorios, en los que el criterio determina que ningún beneficio conlleva a esta figura en este tipo de procesos. ¿Cómo prevenimos la caducidad? Pues bien, la forma más simple de evitar la caducidad es impulsando el procedimiento, sin embargo, aquí también tiene sus condiciones, ya que no cualquier promoción dentro de un juicio se considera impulso procesal, es decir, existe jurisprudencia que establece que para evitar la caducidad, el proceso debe llevarse y conducirse por sus etapas que conlleven a la conclusión de dicho proceso, por lo que si transcorre el tiempo sin impulso procesal adecuado, se terminará decretando la caducidad. Otra situación a tomar en cuenta es que la caducidad no puede o debe ser decretada cuando el proceso y su continuación dependa de la actividad jurisdiccional, es decir, si un proceso se estanca por falta de acción de la autoridad jurisdiccional, la caducidad no debe operar, pues dicha inactividad es ajena a la voluntad de las partes. ¿En qué momento puede ser beneficioso solicitar la caducidad? Pues bien, la caducidad de la instancia puede ser una estrategia cuando tomas un asunto ya iniciado y que se haya llevado de forma incorrecta, o en aquellos casos en los que ya se haya declarado una rebeldía. Para esto es importante que estés pendiente de la inactividad procesal y que marques cuando se termina el periodo necesario de acuerdo al tipo de proceso que lleves, ya que la ley es muy particular en los plazos de materia en materia. Así entonces, cuando transcurra el tiempo necesario, yo te recomendaría que tu solicitud de declaración de caducidad lleve el conteo de los días transcurridos sin impulso procesal para facilitar al órgano jurisdiccional la cuenta y verificación de dicho plazo. Finalmente, te voy a dar tres tips a tomar en cuenta con la figura de la caducidad. 1. Cuando tomes un asunto iniciado, debes tomar en cuenta si el plazo de caducidad ha operado, ya que al ser una cuestión que debería de dictarse de oficio, es posible que si continúas un proceso en el cual ya debía haber operado dicha figura, malgastes tiempo y recursos. Es mejor solicitarla e iniciar de nuevo, explicando al cliente el porqué de dicha situación. Esto puede ser benéfico cuando incluso llegas a notar errores dentro del proceso en contra de tu cliente. 2. Cuenta bien los plazos. En algunas legislaciones se determinan días para el plazo de caducidad, lo que implica que son días hábiles. Y usualmente, si la ley determina meses, se determina en función a días naturales. Es importante que prestes mucha atención a la forma en que la ley determina el plazo para su conteo, ya que una solicitud de caducidad antes de tiempo puede alertar a tu contraparte y echarte a perder esta estrategia. 3. Busca en la ley si la caducidad requiere de requisitos adicionales. Por ejemplo, en materia laboral, la caducidad previo a poderse declarar debe notificarse al trabajador sobre la falta de impulso procesal, razón por la cual la caducidad en juicios laborales es muy difícil de lograrse. Y bueno, pues este video sería todo. Si te gustó no olvides dejar tu like, comparte el contenido para que más gente lo conozca y, lo más importante, si aún no estás suscrito, suscríbete al canal activando la campana para que te avisen cuando nuevo contenido esté disponible. Hasta el próximo video. ¡Gracias!